¡Gracias! 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 ¡No puede pegarle, pues! ¡No puede pegarle, pues! ¡No puede pegarle, pues! ¡No puede pegarle! 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 ¡No puede pegarle, pues! ¡No puede pegarle! no ha salido, no ha salido buena buena la perdidinha ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? Casi le saca la cabeza Mi mamá dijo que ella no era dejar pero que alguien fuera a dejar a la casa Yo lo llevo al que me traje Quiero que me traje Mi mamá dijo que ella no es lo que no es la que me traje Mi mamá dijo que ella no es la que me traje Se va a la casa ¡Gracias! 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 ¡Absolutamente nada! ¡Gracias! ¡No! ¡Ven de partido, chao!